Y para hablar de estos temas, pues lógicamente vamos a hablar con uno de estos expertos, que es Ignacio Basauli, no sé si lo he pronunciado bien. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Baisauli, es Baisauli. Buenas noches. Jesús Ángel Rojo, don Rafael Palacios y don José Antonio Vera. Bueno, Ignacio, desde vuestro organismo, estamos hablando de escrutinio popular, estáis avisando de que se puede dar un posible pucherazo y que este pucherazo se podría dar utilizando a las personas que se abstienen en las elecciones, que según, lógicamente, tienen controlado estos señores, hay prácticamente un millón trescientas mil personas que durante 20 años no han votado en el Parlamento madrileño, para el Parlamento madrileño, y ahí sería muy fácil dar el pucherazo porque no hace falta ni siquiera cambiar los sobres de los que han votado, sino directamente es meter masacas con votos de gente que generalmente no va a votar, ¿no? Explícanos usted un poco cómo puede suceder esto. Sí, bueno, yo soy presidente también del Observatorio para la Transparencia Electoral y lo que nos dedicamos es a estudiar todos los posibles casos de fraude que pueda haber y, bueno, intentar buscar soluciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la auditoría de las elecciones, lo que ya llevamos arrastrando desde el 26 de mayo de 2019 es el escrutinio popular, ¿vale? Y entonces la gente, si quiere participar en el escrutinio popular, tiene que enviarlo a www.escutiniopopular.org. Entonces, hablando del problema del fraude del voto abstencionista o del no voto abstencionista, esto es lo más sencillo de hacer del mundo. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es identificar a los abstencionistas, ¿vale? Los abstencionistas se identifican muy bien porque en las redes sociales alardean de que se van a abstenir. Espérame un segundito, no sé si tenemos un cuadro que nos ha mandado usted precisamente con eso. A ver si nos lo ponen en producción. Ahí lo tienen. Pónganolo y pónganos también al señor... Ahí lo tenemos. Explíquelo usted ahora porque tenemos un poco sobrepresionado en pantalla lo que usted está explicando. Bueno, vamos a ver, tanto desde redes sociales como también el INE, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadística tiene la facilidad y son unos profesionales y seguro que así lo hacen de conocer perfectamente qué personas se han estado absteniendo en los últimos 20 años o en los últimos 5 o 10, ¿vale? Entonces, tienen un registro de abstencionistas. Cualquiera que fuera capaz de hackear estos sistemas informáticos no necesariamente tendría que bloquearlos ni nada, simplemente absorber esa información podría generar el voto de cualquier abstencionista, el voto por correo con su sobre, con su código de barras, absolutamente con todo y luego, por supuesto, en el voto de la papeleta podrían poner la que quisieran. Luego, ¿cómo se pone esto? ¿Se pone una saca o cómo...? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo te cuento una anécdota. Esta mañana estaba en Correos, ¿vale? Yo vivo en Valencia y, bueno, pues he preguntado, oye, vamos a ver, tengo un amigo que vota en las elecciones de Madrid. ¿Yo podría entregar su voto por correo? Y me dicen, claro, por supuesto, digo, pero a ver, tengo que traer la identificación de él, la mía. Dice, no, no, no hace falta nada, ¿vale? O sea, ese es el nivel, así estamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo acaba de decir usted que no hace falta nada para identificar a la persona que vota por correo? Sí, pero este trabajador de Correos no es un viva a la Virgen, ¿eh? Le he dicho, pero esto, tú lo has leído, lo has... O sea, hay una normativa con respecto a esto, y me ha dicho, sí, 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 por supuesto, la puedes consultar, o sea, no hay ningún problema. Es decir, eso es así, claro, y si puede entregar un voto, puede entregar cuatro, cinco, seis o diez, los que me den la gana, ¿de acuerdo? O sea, que usted va a Correos y podría entregar cien votos por correo, que no habría ningún problema. Sí, sí, nadie me va a pedir identificación ni nada por el estilo. Esto me lo ha dicho un trabajador de Correos y, además, es que tenemos dentro del Observatorio para la Transparencia Electoral letrados juristas que están estudiando precisamente esto ahora mismo para ver qué se puede hacer, porque se podían incluso anular todo el voto por correo por esta tontería, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que hemos creado en el Observatorio para la Transparencia Electoral es el registro de abstención notificada, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Esto sería la solución. Y es que cada abstencionista, por lo menos aquellos que quieran y oigan este mensaje y quieran participar, hacen una declaración responsable como que se van a abstener, ¿de acuerdo? Ahí ponen, por supuesto, sus datos y los datos de la mesa donde vota. Esto lo convierte en un PDF y lo firma digitalmente. Este control es necesario, puede parecer una complicación, pero es necesario porque lo que no queremos son troles, ¿vale? O sea, porque ahora veremos las consecuencias de todo esto. Ellos nos hacen llegar en la página observatoriotransparenciaelectoral.org, tienen toda la información, nos la hacen llegar la declaración responsable, ¿de acuerdo? Y un observador electoral del OPTE, del observatorio, se encargará de estar en la mesa electoral para verificar que nadie vota por esta persona. En caso de que alguien votara por esta persona, inmediatamente se paraliza la votación, o sea, el observador está atento. Si es un interventor o un apoderado de un partido político simultáneamente, pues estaría muy bien, la verdad. Bueno, lo que hace es paralizar la votación, muestra la declaración responsable y hace consta en acta esta anomalía. Una vez esta consta en acta, pues ya veríamos cuáles serían las consecuencias. Para todo esto lo que vamos a necesitar son muchos colaboradores que puedan hacer de observadores para el observatorio. Porque ustedes, lógicamente, piensan que el pucherazo puede venir no directamente en el cambio del voto por correo, sino aumentar el voto por correo sabiendo que hay personas que llevan 20 años, casi 1.300.000 personas en Madrid, que llevan 20 años sin votar, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo estoy hablando ahora solo del fraude abstencionista. El cambio de las sacas también es posible. O sea, el voto por correo, la fase final es clasificar los votos por correo en sacas diferenciadas por cada mesa electoral. ¿De acuerdo? Entonces, con la información necesaria, en este caso de los servidores de correos, se puede saber exactamente qué votos hay en cada saca, de quiénes son los votos. Y, bueno, lo que no podemos saber, evidentemente, es la papeleta que ha puesto cada uno. Pero al que va a hacer el fraude electoral, esto le da absolutamente igual lo que vaya a votar cada uno. Porque lo que va a hacer es cambiar la saca completa con votos, bueno, no los va a meter todos del mismo partido, pero sí en la proporción que más le puede interesar. Entonces, también en el Observatorio para la Transparencia Electoral, en la web también lo pueden consultar, tenemos un sistema de trazabilidad del voto por correo. O sea, lo que hacemos, pueden consultarlo, es poner como una especie de señuelo que simplemente, por ejemplo, lo más sencillo, ¿vale? Firmar el certificado censal, el voto, por favor, la papeleta o el sobre del voto, que no lo toquen, porque si no sería voto nulo. Pero lo que sí que pueden hacer es hacer una firma, una seña, incluso una etiqueta NFC, que, bueno, esto ya es para los técnicos, ¿no?, que con el móvil se puede detectar, etcétera, etcétera. Y también nos hacen una declaración responsable, como que han hecho esa marca en el certificado censal o que han añadido cualquier cosa. Por favor, no añadáis cosas pesadas, porque los sobres se pesan, ¿de acuerdo? Y, bueno, también enviamos a un observador que lo que hace es verificar que realmente, o sea, bueno, nos envían la declaración responsable diciendo qué es lo que han hecho en el voto, y si cuando llega su voto esa seña no la tiene, pues el observador electoral automáticamente hace constar en acta también, presentando la declaración responsable, que esa persona, bueno, ha votado y ha introducido en su voto una seña y esa seña no aparece, ¿no? Pues, don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y, bueno, yo creo que si todos estamos atentos, pues seguramente y sobre todo podremos evitar cualquier tipo de fraude, pero, lógicamente, lo que usted ha dicho es muy grave. Don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros, cuídese mucho. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos y buenas noches.